A ver, yo estaré un poco perdida en lo que viene siendo cambio de continente y todo eso. ¿Tiene en qué época de año estar? ¿Cómo creo? ¿En qué época de año estar? ¿Primavera? ¡Hostia! No sé, pero... Klaus, no te preocupes. ¿Quieres estar libre? Quédate libre, no te preocupes. Escúchame, si tú quieres estar libre, yo no sé quién... Pero cálmate, por favor, que te voy a dejar libre, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Qué te quedas bien ese caballo? Vale, ahora. Lo dicho, Klaus, mira, yo te voy a dejar aquí... No te voy a atar, te voy a dejar aquí, frente al poste, sin atar. ¿Ves? Sin atar. Totalmente libre. No mates a nadie, por favor. Sí, no como Valkiria. ¿Qué hostia me dio Valkiria? Nadie se le dio a él. Ahora sí, que me había preguntado, perdón. ¿En qué época de año estar? Primavera, verraño, tono invierno. Estamos... En fin, aquí estamos del mes. Verano. Es verdad. Inicios de verano. Empezó el verano hace poco, ¿no? Hace poquito. Pues creo que quizás sé lo que le pasara a caballo, porque en verrano al menos es donde yo vengo a ver esa cosa. A ver. Verra si no me llevo una patata yo. Eso te iba a decir yo. Bueno, a ver. Ahora parece estar más calmado. Más que antes, al menos. ¿Y si acercaste al otro caballo? Vamos a ver. En esta época del año haber moscas ferreras, que son moscas que muerden y hacen que el caballo estar muy mal. Joder. Ahora es que en sí tenemos un pequeño problema. ¿Eh? Este caballo. Este amiguito que tenemos aquí. Eso estaba pensando yo. A ver, normalmente... No, pues, mierda. Si tener moscas de estas, quizás se resta lo que tiene un poco tu caballo dolorido, no nervioso. Pues... Puede ser que fuera eso, pues. Es que en verdad no sé si a vosotros haber picado, pero doler mucho. Puede, puede ser. Al final, como hay tanto bicho y tanta cosa, yo ya no distingo qué es qué. Mi consejo es usar barro. ¿Sabes? Te pones un poquito. Si ves que le pican mucho, el barro es muy bueno en protección contra bichos. Esa es verdad. Mira este caballo. De nuevo así, y mira. Como si nada. Fue listo y astuto. Bueno, normal está en su naturaleza, pero digo... También, a ver... Acudió la persona de cuerda. Mira, el caballo es más civilizado que otras personas. Iba a decir exactamente lo mismo. Pero bueno, como se sabe que le han estado entrenando por parte de alguien de la ley, la pregunta es, ¿qué le pasó? Uy, vale. Vale que no la se haya quitado con un besito baja, no hace falta que me empujen. Te ha cogido cariño, ¿eh? No, parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Klaus? ¿Qué? ¿Qué me miras así? ¿Qué pasa? Mira, al menos ya está más tranquilo. Sí, la verdad es que sí. La pregunta es, ¿este caballo? Bueno, pero se pone nervioso sobre todo cuando, lo que te he dicho, cuando le pones en un poste o cualquier cosa así, ¿eh? Lo dejas suelto y ahí se queda. Ahí se queda hasta que se aburre o yo qué sé qué le pasa. Y decide ver mundo. Pero, como puedes ver, del poste no se está moviendo. ¿Sabes qué nace de caballo? ¿Quién? ¿Eh? No sé, me me raro muy fijamente. ¿Qué pasa? No lo sé. A ver. Y aquel caballo no tiene nombre, por lo que puedo tener entendido, ¿verdad? Tipo, no tiene nada. No, no tiene nada que pueda conocer, no. Nala al menos tenía una cuerda con el nombre. Creo que el Nala podía venir de la misma persona que este caballo estaba siendo entrenado. Puede ser. A ver, a muy malas podemos pedir los registros al Marshal de posibles agentes. En plan, antiguos agentes. O agentes de otro condado, puede ser también. Lo digo porque, como ha sido enterrado aquí, normalmente cuando se entierra a alguien en un cementerio de, no sé, aquí mismamente es porque tiene que ver con la propia edad. Puede ser. Aunque, por lo que entendí, los domadores de caballos que trabajan para la ley o para la burocracia, normalmente les enseñan cosas. Por ejemplo, la placa creo que es uno de los entrenamientos. Sí. Posiblemente, tal vez el domador no fuera de la ley, pero sí que era un domador. Por ejemplo, con nuestra amiga de aquí. Es que tiene su conocimiento y tal vez le ha pasado algo. Y si tuve heridas, como ya me comentó, el único animal que suele ser aquí peligroso es el puma. Bueno. A ver. Un oso lo dudo mucho. El caballo no habría subido. Sí, pero puede haber sido también perfectamente el ataque de un lobo. Sí, depende de qué tipo de lobo. Porque un puma se te engancha y... Ya, te arrepientas vivo. Y el caballo, encima, siendo tan joven... No sé mucho de caballos, pero... Pero lo suficiente como para saber que siendo tan joven, el ataque de un puma no, ¿eh? Bueno, un ágep es rápido, así que... En velocidad gana, pero... Sí, el problema es que le salte. Las marcas quiere decir que le han saltado. Algo. ¿El qué? No lo sabemos. Puede ser que... Estarían atados al domador y se soltó. ¿Quién no te dice que se soltó? Pues no ser ni uno ni otro. Son disparos. ¿Disparos? Más exactamente por el lomo, si os podéis fijar. Y las pezuñas están como dañadas, si también lo miráis. A ver... ¡Joder! Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero... Esto ya es... Otro cantar, ¿eh? Sí, no me preguntes. Tengo mi cierta experiencia. Yo no... Yo no... Iba a hacerlo. Igual. Voy a llevar dentro de este abuelo que no estén mojándose. Pobre Klaus. Yo, de todos modos, aprovecharé ahora y me iré a hacer papeleo. De acuerdo. Así que, si tienes alguna noticia sobre Klaus o sobre Nala o sobre el caballo, en cuanto me vuelvas a verme, me comentas. De acuerdo. Disfruta de tu papeleo. Venga. Ten un buen día. Igualmente. Y gracias por lo de Klaus. Nada. Se está tirando algo. Ah. Eh... Fin. Diga. Que yo me tengo que ir a hacer papeleo. Que me he dado cuenta, ¿sabes? Ahora que está lloviendo y tal. Vale, no te preocupes. Si te das cuenta de la hora, voy tarde con el papeleo. Vale, no te preocupes. Así que, nos vemos. Nos vemos. Venga. Dale, intenta no robar muchas chalsichas. Sería hija de puta. Está molando. Eh, el rol de estas pets. No, no conozco a las personas, eh. Pero, me está molando. Como lo están llevando. A mí también, eh. Me está molando como lo están llevando. Porque va a salir de aquí una investigación decente. Si tienen algo pensado realmente, puede salir una investigación decente. Me está molando como lo están llevando 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 como lo la tec...pero donde vas? braguena Sheree, disculpe Sí, dime Buenas Una pregunta, Sheree ¿Ha visto usted una señorita que es medio salvaje? Eh... ¿A qué se refiere? Con acento ruso Ah, vale Había, sí, está por el establo ¿Por qué? El establo, me ha dicho que quería hablar conmigo con temas de trabajo Ah, vale Sí, pues ya le digo Está junto al establo porque hemos tenido Como puede ver, visitas De animales Por así decirlo Un caballo y una perra Sí ¿Una perra? Sí El perro que está viendo por aquí Ladrando, dando vueltas todo el rato Que es con un perro marrón Y un compañero suyo Que es un caballo Venían juntos Dios mío Es lógico, qué coño Ahí está Ahí la tiene Así que Como corre, ¿no? Sí, sí, sí Increíble Bueno, pues voy a hablar con la señorita A ver si Suerte Gracias, amigo Nada, usted Cuídate Igual Vale Bueno, gente Yo me voy ya Que voy Voy tarde ya ¿Sabes? O sea, normalmente corto a las 6 Son las 6 y 7 Está muy entretenido Está muy entretenido Pues nada Lo dicho, gente Que yo Me voy pirando ya Muchas gracias por haber estado aquí Y con esto y un bigocho Ya tenemos para las 8 Chao, chao Chao Chao